Buenos días a los oyentes y el equipo periodístico de Radio Corporación. Atendiendo a la entrevista, sí, en realidad, en conversación con el señor Cardenal, le he solicitado en días recientes el permiso para permanecer un tiempo fuera del país para controlar mi salud, el cual ha sido muy positivo. Lógicamente, una parroquia necesita de la presencia, la atención pastoral de un párroco. Ya ha sido nombrado un nuevo sacerdote en la parroquia San Miguel de Masaya, el cual trabajé con mucha alegría, con mucho entusiasmo, entregando todo de mí pastoralmente durante siete años. En realidad, es la misión del sacerdote. Estamos por un tiempo en una parroquia al servicio del pueblo de Dios, donde el obispo nos delegue. Y de manera muy personal, como ya ustedes lo saben, pues también por reguardarme la vida de amenaza recibida debido a mi labor humanitaria y acompañamiento a madres y familiares de asesinados, de encarcelados y víctimas de represión desde el 2018, el cual desde la distancia continúo muy cercano. El hecho de quedarme por Estados Unidos no me desentiendo de nuestra realidad nacional. Aquí también están llegando muchísimos nicaragüenses, con quienes tengo oportunidad de conversar con ellos, de animarles. Aquí vienen buscando a Mons. Silvio Baez, el obispo auxiliar de Managua, a llorar, a contarles la situación crítica que están viviendo en el exilio y también las razones por las cuales tuvieron que hacer todo ese éxodo. Agradezco a mi parroquia, a San Miguel, a mi Masaya, el gran cariño que me tiene, un cariño muy recíproco, muy recíproco igualmente a toda Nicaragua, la que nunca abandonaré. Algún día regresaré. Estoy completamente seguro. Mientras tanto, soy única más en el exilio. No perdamos la esperanza. Sigamos orando que Dios tiene su momento. Que la Virgen Santísima, que San Miguel Arcángel, nos recuerde de todo mal. Que la Virgen Santísima, que San Miguel Arcángel, nos recuerde de todo mal.